mirar mi compi que está a punto de hablar buenos días soy maite y os voy a presentar mi hola mi tutor y mi mentor y hasta aquí la apasionante historia de la responsabilidad penal de la empresa bueno chicos llegó el momento que nervios dubai allá vamos mira mis compis de grado un ecuatoriano un brasileño una vietnamita y yo una española si es que parecemos un chiste hola chicos hoy es mi graduación wow esto es súper nerviosa que que me llevo de estos cuatro años todo 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 lo he vivido